Palabra de Leuco. Esta noche, Patricia Bullrich responde. ¿Quiénes son los que buscan un nuevo 2001? Además, el nuevo desafío de las Fuerzas Armadas. Sirven para enfrentar a los narcos y al terrorismo. Y cómo comunicar mejor la política. Conferencias de prensa o redes sociales. Palabra de Leuco. Hoy, 22 horas por TN.